Música Habitantes de la localidad de Paraparal en el municipio de Linares Alcántara manifestaron su alarma ante la situación del lago Los Tacarigua Nosotros tenemos una adjudicación hace 6 años, tuvimos 4 años en refugio y nos dieron una adjudicación en el sector donde nos las dieron todavía no han comenzado los trabajos de levantamiento y de movimientos de tierra y como pueden observar aquí tenemos todo lo que es las viviendas afectadas inundadas adentro Lo único que nosotros queremos es que por favor, en verdad, necesitamos una solución habitacional para acá, para la poligonal A y poligonal B, verdad, porque ya basta de tantos engaños nosotros tenemos más de 6, 7 años en este problema entonces no es justo que cada vez que vengan elecciones y vengan las cuestiones constituyentes y elecciones y todas esas cosas hay que vengan a buscarlo a uno Soy una persona con discapacidad, convulsión, no puedo estar en estas aguas ya tenemos 24 días con el agua hasta aquí y nadie nos viene a dar solución, nadie nos viene a dar respuesta